¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estaban jugando que estaban en la puerta ¿Viste la chata o el rojito? 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 La llamada de Titi por abajo, fuerte, ahí. ¡Bueno! Ahora que golea hasta el medio, Franco, de esto, Franco. ¡Gracias! ¡Eh! Vale, 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 vale ¡Bien! Pará, pará Unos想ís, ¿no, Oili? ¿Dónde creパdam? ¿Qué jugaron? Saca rápido Está bien Chucky Está bien Chucky Está bien amigo Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse ¡Oh! ¿Está grabando el 15 en la J? ¿Eh? Está grabando el 15 en la J Está grabando ¡Hoyó! ¡Estamos bajando a nadie! ¡Mirá! ¡Este tío que me arreba! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Dale! ¡Dale solo! ¡Dale! 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 ¡Listo, eh! ¡A lo que va! ¡Pruébalo, púébalo! ¡Vámonos a ver! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Salimos, salimos! ¿No te salió una chata? ¿No había ninguna? ¿Un segundo? ¡Ah! Te estira por atrás, ¿no? ¡Ah! Igual te tira cerca ¿Por qué? ¡Ganalo, Pablo! ¡Ganalo! ¡Ganalo, gganalo, gganalo! ¡Ganalo, gganse! ¡Dale, dale, dale! O pa' acá, o pa' acá Yo yo estoy... ¡Ganleno! ¡Ganleno, estos coches! ¡Ganleno! ¡Ganlaremos, tappedle, dale! ¡Prullро! No vuelven nada, eh! ¡No vuelven nada! Trado. Trado. Eh. Estamos jugando mano a mano. Un agarrón de un tirote. ¡Gracias! 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 немma Dame, va. Muy gran, eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gale! ¡Bien,ien! ¡Bien,ien! ¡Pero unDIIT! ¡Pero la ropa! Ese, no sirve, chuki ¡Ese, no sirve ese! ¡No sirve esa! ¡Uff! ¡Esclaro! ¡Facete! ¡Facete! ¡Como data! ¡Como data! ¡Facete! 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 ¡Tangilo, pa! ¡Eh! ¡Ahí soltalo vos! ¡Facete! 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 ¡Rápido, Lenito! ¡Vale! 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 ¡Muño! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Ahí no! ¡No te vas ahora! ¡Roti, no te vas ahora! ¡Buen! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Buen! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bru! ¡Dale! ¡Pues no te pones! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Sale, tu mano, con dos, chico! ¡Es tan arrojante, chico! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! El otro día se regaló el reglito Que estaba bajando, pasó el rey Que lo pongan a la tienda, hijo Acá lo tenés que cambiar el EMA Si queda ahí lo tenés que cambiar el EMA ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Pasito! ¡Gracias! ¡세quenlo, sindaco! ¡Muy independente ya! Ahí va, ahí va alguien ¡Calálame, Palo! Bueno, dali, Barón ¡Así, todos! ¡Aquí, Pablo! ¡Ahí, Pablo! Uno, dos, tres, cuatro ¡C Sixto! ¡Maré! ¡Cестьce! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, Che! Eh, guapa, guapa 5-3, ¿no? Dame, dame, dame ¡Vamos a sacarlo, dale! Dale, dale, vamos, sacalo, sacalo, sacalo. ¡Nero! 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 ¡Nero, que están ahí nomás! ¡Nero, que están ahí nomás! ¡Nero, que están ahí nomás! ¡Eso, Emma! ¡Llévalo, Pablito, llévalo, Pablito! ¡Eso, Emma! Dale, venga, venga, venga Bien, tenía que salir Bien, bien, seguimos, dale, seguimos Dos nomás, dos nomás, dos nomás, dale, dale, dos, tres 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 Vamos Larbolena, dale, dale Dale Clay, dale Besidal, dale Vamos Solano, dale, 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 salimos, salimos, dale Dale Barenna Huacho, dale, dale, dale Dale Barenna, dale Clay, dale Solano Vamos al Barca Vamos Dante, Dante, Dante Dante, cambiate Dante Hinchas no ves Solano Bien, bien, bien Vamos a pegar el fútbol, vamos a pegar el fútbol Bien, bien, bien Manda, anda millón Manda, anda millón Está la gente, está la gente Vamos para adelante, vamos para adelante Bien Mano, 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 mano Mano, mano, mano Wow Wow, wow, se corre Está muy bien, está muy bien Dale, dale, seguimos, seguimos, seguimos Sin perder la marca Que toquen abajo, dale Que toquen abajo Que toquen abajo, ahí nomás Uso, racha, muñazo, dale, dale Vamos a romper la racha, guacho, dale, dale, dale Me terminé, corajón, para nosotros, re feliz Dale, dale, muñazo Dale, muñazo ¡Atene! Manda F Miranda ¡Cambiaron, cambiaron, cambiaron! ¡Cambiaron, cambiaron, cambiaron! ¡Un llazo! ¡Vamos! Uy, se acababan retardo de cantar. ¡Qué chulo, qué chulo! ¡Vamos! 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 ¡Cambiamelo! ¡Por el medio! ¡Por el medio, por el medio ninguno! ¡Vamos! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! 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 Vamos, Alexi. Bien, buena. ¡No! ¡No lo tocó! ¡No! 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 No, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer, dale, dale Una banda, dale, una banda de tiempo, dale, dale, seguimos, cambiamos el aire, dale 3 goles no hizo nada en el papi fútbol, dale, 4 menos, dale, seguimos Vamos, Emma, 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 se va, Emma Vamos todavía arriba, Chucky, cambiale, cambiale Vamos, quedé la bolsa Está flaco arriba, está flaco arriba Está flaco, está flaco, dale palito Ahí agarramos la bolsa, amigos, con seguridad, con fuerza, dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, mano, dale, Chucky, dale, Chucky Flaco, 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 dale, Chucky Vale, Chucky, vale, flaco, flaco, flaco Arriba, arriba Hacer una ropa, ¿eh? ¡Vamos, goles, 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 goles! Están todos loscidosخos de la� a la Siam Están a dar, ¡coperros! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos muy fuertes, estamos muy fuertes! ¡Salimos! ¡Salimos todos! ¡Llevalo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Llevalo! 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 ¡Falta una banda amigo! ¡Todavía no hay cambio! ¡Llevalo! 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 ¡Hasta una banda! ¡Vale! 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 ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos! Vamos acá, todo bien, todo bien. Vamos, listo, iguales. Regale, regale, retiro. Vamos igual acá. La de siempre, la de siempre, la de siempre. Tranquilo. Vamos. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, dale. Vamos a hacer un bolo al arquero, dale, eh. Dale, vamos a juntar al alto, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Éramos un. Era Ril. Vamos, Pintos, Pintos, Pintos. Que cada vez ha hecho una obra, Pintos, Pintos, Pintos. Le contaste, le contaste. Dale, dame, dale. Vamos a ganar, Pintos, 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 Pintos. Dale, dale, dale. Vamos, Pintos, dale, 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 dale. ¡Bungo! ¡Bungo! ¡Bungo venís amigo! ¡Dale dale metelo! ¡Hay que correr amigo! ¡Franquitos! 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 Si, Franquitos ahí hay pierden hace una don más. ¡Ahí está! Cuatro quedan diez. No tardemos. No tardemos. Dale. Dale. ¡Largamos rápido! ¡Largamos rápido! ¡Largamos rápido! ¡Lle! ¡Lle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lle! 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 Él no sale, él no sale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Cómo haría el arquero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!